Miren, el PP dice que exige una disculpa al gobierno por defender ahora, es que claro, es que para reírse esto, las devoluciones de que dale con los migrantes, que emigran las aves, se llaman inmigrantes. Y Moncloa responde, hay que cumplir la ley. A ver, que Moncloa responda, hay que cumplir la ley. Esto, esto es de chiste, ¿no? Bueno, es que... O sea, ahora hay que cumplir la ley, pero ayer no. Claro, y sobre todo el que está al otro lado. No, quiero una disculpa, pero bueno, ¿tú qué crees que en dónde estás? ¿En el club de golf? Es decir, esto es la política, que tienes que tirarte a de huello de tu adversario y sobre todo, pues tener algo que decir, porque sabes de lo que hablas, pero el problema es que no sabe ni de lo que hablas. Fíjate, te diría yo más, con la pasta que tiene el PP, con la pasta que cobran de subvenciones públicas, de toda la industria política que tienen, ¿qué vale una lancha de esas, no sé, 100.000 euros? No lo sé. No, vale más, vale más. 150.000, no sé, 200.000. Sí, bueno, pues un dinero comparado con lo que reciben cada seis meses, nada más que por los del Congreso, si ya me pongo a hablar de todas las autonomías, todos los dineros de fallos. Solo el déficit diario podríamos comprar como... No, no, pero a ellos me refiero, el PP, el PP, tú, PP, compra una puta lancha y donasela a la Guardia Civil. Que es lo que hacen muchas... Y eso, eso es hacer algo, porque si el marlasca no le pone las lanchas, pónselas tú, donaselas. ¿Eh? ¿Qué coño una disculpa? ¿Qué coño una disculpa?